El arzobispo de San Salvador reaccionó ante las últimas medidas de seguridad impulsadas por el gobierno de El Salvador en el municipio de Soyapango. En cuanto a la persecución del crimen, bueno, si ha habido crimen, hay investigación y lo que se hace en todas partes de la sociedad civilizada es perseguir el crimen. Perseguir el crimen para llevarles a la justicia. El actual cerco de seguridad en Soyapango es parte de las acciones gubernamentales del Plan Control Territorial, en el que 10.000 elementos entre policías y militares fueron desplegados desde el pasado sábado 3 de diciembre en el municipio. Lo que yo diría es que se salvaguarda el bienestar de la comunidad y también, por supuesto, que se evite todo lo que sea posible el encarcelamiento de personas que usen. Gracias. 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 Gracias.